Yo no nací en esta tierra, lo hice a más de 6.500 kilómetros de distancia, en Paraguay. Yo no vi a los primeros diablos que forjaron los cimientos de esta institución, pero siento su fuerza. Me he enterado que el cruce fundó el 12 de febrero de 1917, solo una semana después de que se firmara la constitución de este, que también puedo llamar mi país. Las incipientes calles de Toluca albergaban en ese entonces 31.000 habitantes, y entre ellos a la primera generación de futbolistas escarlata. Me contaron de los primeros juegos en el campo patria. No vi resplandecer los primeros títulos de 1966-1967 con Nacho Trelles. No vi los goles del primer Diablo Mayor, del ídolo nacido en Toluca, Vicente Péreda, en la temporada 67-68 para el primer bicampeonato. Recién cumplía cuatro años, cuando el delantero Ítalo Estupiñán anotó contra León y le dio el tercer título al equipo el 26 de junio de 1975. Hubo una sequía de 20 años. Desconozco por qué. Yo llegué a esta tierra en 1994, lleno de ilusiones, pero sufrí una lesión que me dejó fuera. Me tuvieron paciencia. Recuerdo el verano de 1998, cuando, en una batalla campal, remontamos un marcador adverso a Necaxa. ¡Vaya juego! Taboada abrió el marcador. Abundis, mi compadre, metió dos. Después de buscarlos todo el partido, anoté los últimos dos goles para el 5-2 final. Aún recuerdo el retumbar de la bombonera. Pero juegazo, pelota larga para Cardoso. Gol, gol del Toluca. ¡Toluca campeón! Fue mi primer título con los Diablos. El Toluca tomaba vuelo para ser un equipo grande. El verano de 1999 también fue vibrante. En la vuelta, empatamos en tiempo regular. La maté de pecho y definí de derecha. Nos fuimos a tiempo extra y penales. Fue una gran pelea. Terminamos 10-9. Fue una locura. Si la falla ayer y se acabó. ¡Cristante! ¡El Toluca! ¡El Toluca es campeón! Cada título ha sido especial. Ante Santos, el verano de 2000 no fue la excepción. ¡Matador tiene el quinto! ¡Matador tiene el quinto! ¡Gol del Toluca! ¡Se acabó! El último campeonato es tan bueno como el primero. Fue ante Monarcas en la apertura 2002. Metimos cuatro goles para definir la serie. ¡Allá va Cardoso para Chiquis! ¡Acomodado! ¡Gol del Toluca! Yo partí. Y otros han continuado con los triunfos. Desde la apertura 2005, apertura 2008 y bicentenario 2010 hasta contar con 10 trofeos de liga en las vitrinas. Hoy el Toluca es el tercer equipo más ganador del fútbol mexicano. El club recibe el centenario con un estadio a la medida de una ciudad que crece en la altura, ahora con casi 900.000 habitantes. Esta ciudad fría, pero de corazón caliente, está lista para los retos que vienen. Y que el fútbol se vuelva a vestir escarlata. ¡Suscríbete al canal!